¿Ya? Exactamente, exacto, literalmente Ovi, inclusive Hola pedacitos de kimchi Yo soy Gisela Yo soy Diana Y estoy todo troble en Corea El día de hoy estamos afuera de un restaurante Porque vamos a probar comida mexicana Pero el día de hoy no es comida mexicana auténtica Sino es una fusión con comida coreana Les venimos a hacer este video Porque muchas personas nos habían pedido Que les enseñáramos como eran los restaurantes en Corea Y como era la comida mexicana en Corea Entonces vamos a ver este restaurante Que es comida fusión coreana con mexicana A ver que tal está Pues ya nos trajeron toda la comida Vamos a probar varias cosas Vamos a tomar un agua de horchata Esta agua es de soya De horchata de soya Vamos a comer un burrito De kimchi con carne y cerdo Unas papas nutriciales Un taco al pastor Y Diana se va a tomar un chili tiempo Ya estamos listas para probar Se ve que es bastante suciente La verdad es que las papas Tienen demasiada sucia La verdad es que las papas Ya terminamos de comer Y la verdad es que El problema no era la fusión Si, el problema no era la fusión Sino el problema es la comida en siempre La verdad a nuestro personal gusto Nos parece que no tienen sazón en absoluto Pero prácticamente nada de lo que comemos Pedimos si ustedes tienen un taco al pastor Varias cosas No tenían sabor Las salsas tienen cuatro diferentes Y no, no tienen como No están como bien sazonadas Yo creo que parte del problema Es porque es una fusión Y a los coreanos No les gusta mucho la sal Entonces Pero pues a nosotros Si nos faltó como un poquito Porque pican Se sienta que pican Pero en realidad el sabor No existe Entonces Pues es un poco como un problema Para nosotros Si son coreanos Si están las cosas insípidas Les van a gustar A lo mejor si quieren Solo probar por probar Pues igual Pues sí, está recomendable Que vengan a hacerlo Aunque las cosas que son un poco El problema Por ejemplo Un burrito Que la verdad estaba Súper equis O sea Yo no volvería nunca A gastar 12 mil Buones en un burrito feo En general La comida no No era nada Nada sorprendente Lo más que senté A mi parecer Que era algo que yo Moría por probar Que son unas cosas Que se llaman Three white fries Que son las papas A la princesa Son papas fritas Que vienen como Con tres tipos de carnes ¿No? Carnes de huevos Ponle pollo Y carne de red ¿Pollos? Diciendo Es un pollo No Las cosas estaban bien Pero al final del día Son papas fritas Y que tenía Crema, queso Y más como Sanchitas Tipo como Echagotle O algo así O sea Tenían muchos alimentos Como para que ya No te supieran nada Y al final Tenían lo más importante Una cebolla entera Por cada Sí Eso y el taco Al pasto Traían Muchísimas cebollas Demasiada cebolla Para mi gente Tienen en su menú Una cosa que se llama Cilantro Que es como Alerta del cilantro La verdad Si yo usaba Coreano No me preocuparía Por el cilantro Sino por la cebolla Usan demasiado Abusan de la cebolla Y otra cosa muy rara Que nos pareció Que cuando pedimos limones Nos trajeron Limones reales Bueno Verdes Limas Limones Pero Son como en conserva Entonces Sabíamos mal Pero no sabía fresa No sé por qué Entonces tendrán como en conserva Me pareció muy raro ¿Qué bebidas? Un agua de horchata Ajá Pedí un agua de horchata Y la de soya Y no tenía como a sabor No tenía mucho sabor O sea Se nota que tiene un poco de canela Y un poco de arroz Pero No tiene mucho sabor ¿No sabías que era horchata? Pues yo pedí un sherry tempo Pero era como Sprite comparamento Y dos cerezas Está un poco caro El sabor no es tanto El lugar está bonito Sí, el lugar está bonito Y creo que el ambiente está bien Pero Pero si Lo que quieren es Ay, quiero quitarme el antojo De comida mexicana No, no es recomendable Eso es todo Esperamos que Les haya gustado Vamos a tratar de ir A más restaurantes A probar más cultas Vamos a ir a otros restaurantes De comida mexicana A ver Cuál es el punto de vista De los coreanos De la comida mexicana ¿No? Y qué twist le dan Ya saben que Se pueden suscribir Se tienen que suscribir Al canal más bien Se tienen que suscribir Y nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como DoVoltTravelEnCorea Y también estamos en Twitter Y en Instagram No olviden darle like A este video Si les gustó Y si quieren que Sigamos haciendo Videos en el restaurante Y déjenos en los comentarios De todo lo que comimos hoy Cuál era lo que parecía Más rico Así es Y ustedes Qué probarían De todo lo que comimos hoy Y qué no Eso es todo Por el día de hoy Gracias